¡Hey! ¿Qué tal tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy chicos? Espero que les guste este personaje. La verdad es que si este personaje no tiene la suficiente reacción, bueno, likes y comentarios, no lo vuelvo a jugar nunca más en este canal. Y pues nada, vamos contra un Olaf, nos hace completamente counter porque Fidel Stick si algo aprovecha es de las habilidades como el Silence, el Fear que tiene, lo que ralentiza para hacer mucho daño, pero Olaf tiene el modo Berserker que cuando tira la R... ¡Ah! No, espérate, no es un Olaf. No es un Olaf este... Tungla. Bueno, olviden, olviden lo que dije, pero igualmente eso es cosa difícil de turbir cuando tenga nivel 6. Porque no podemos ralentizarlo y nos puede hacer daño mientras estamos usando el W. Obviamente sus básicos van a pegar más duro y más y tiene letra al tempo, pero ese tiene conquistador. Así que viene agresivo el pana. Vamos a pegarle aquí. ¡Uy! Samorgana está súper agresivo, miren como ella tiene el set. Primera sangre en la parte de abajo. ¡Uy! Último support, loco. Último support con TP, loco. La profecía se ha cumplido. Carajo, man. Ese personaje sí es full power farming, eh. Ya sé que digo eso con la mayoría de personajes, pero este sí es power farming, gente. Cuando tenga nivel 6 de esta cosa podemos cambiar la godly muy bien. Aunque hay que tener en cuenta que la R de Emilio quita cualquier CC y eso cuenta el fear, así que se pueden salvar por eso. Pero si farmeamos muy bien y conseguimos las cosechas, que por cierto, esas son las runas que no traigo. Podríamos no tener dificultades, podremos borrarlos aunque se tiren el ese. Creo que me voy a subir la Q para el fear. A ver esos 4, no voy a jugar alrededor de la bot. Perfecto. Pégale, Tim, un básico. Esto no revelaba. Pues revelaba, ya no. Oh, y el Yesura ganó. Sorpresas de la vida, eh. Voy a sacármelo de aquí. Para poder desellarles. O sea, tener ese dash. Frente a ellos. El Olaf va a llegar con toda la vida. Va a llegar comprando. El C tiene toda la vida. Vamos a ver si el Gravas vino por ese cangrejo de aquí porque la robamos de acá abajo. Ah, no está aquí. Perfecto. Doble cangrejo hicimos este... En esta ruta de jungla, chicos. Y otra vez lo mismo. Seguir farmeando hasta tener nivel 6. Ahora, si son bien ratas como yo y consiguen probar farmeo en líneas o experiencia en líneas, más rápido van a subir de nivel. No cancelen la W como la acabo de hacer hace rato porque se demora mucho en tenerla. Se cancela si la apretan otra vez. Tengo que ceder el daño completamente. Ey, en mi W se canceló sola. Otra vez la Q. Sin más. Los máximos de la Q el fear dura más, eh. Durará hace 2 segundos. Eso es mucho daño. Se come casi toda la R. Están gankeando. Ok, no pasa nada. Eligió la postura apertura, gente. Se hizo bolita. Vamos para este lado de acá. Vamos. 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 Muy bien. 29 cargas, 23 cargas. Y ese Zed perdiendo contra la Morgana. No creo que haya nada por aquí, pero... Oh, espérense. Si hay... Ay, quería tirar la E. Cancelé la W. Qué porquería, mano. Eso nos hace tardar un montón a hacer la jungla. Ok, una carga más y ya tendremos la mitad de la smite. Atentos que ya vamos a tener nivel 6 y estamos cerquita de la botlane para poder aprovechar esto. Mira esta huevada. Ok, no lo maté yo, pero me llevó la asistencia. Lo cual está perfecto. Vamos a farmear esta parte de acá abajo. Y ya tendremos gran parte de esto de aquí, chicos. Vamos a ver si nos sacamos un Mejai y el Sonjas. Con el Sonjas podemos entrar en medio de todos. Hacer el daño mientras... O sea, hacemos la R y hacemos todo el daño mientras estamos en Sonjas. Y no nos pueden hacer nada, gente. Se van a tener que alejar completamente o comerse todo el daño de la R. Y si estamos bien farmeados... Con esa cantidad de oro y el daño que podemos llegar a conseguir... No van a poderse quedar ahí. También tienen que checar muy bien si los enemigos se pueden hacer mucha vida... O si se pueden hacer mucha resistencia. Porque en este matchup yo elijo... Eso de aquí debido a que... Son débiles la mayoría de personajes. El único sería el top laner. Pero si tuviesen cosas como Maokai o tanques como Nautilus en la bot o 3... Preferiría sacarme incluso el Liandre. Sería mucho mejor. Pero todo depende de lo que saquen. Para yo también elegir qué sacarme. Bueno, la verdad hacemos la jungla más rápido, pero... La Q asegura literalmente... Inmovilizar al enemigo completamente. Casi que dos segundos. Por ejemplo, ahora mi Q mete dos segundos de duración. Esto dura muchísimo ahora. Le pego el Fier a alguien y probablemente lo más seguro es que se muera. Miren, ni siquiera tuve que tener esto aquí. Vamos a comprar esto. Ah, se fue la Morgana. A más que el Mil lo mate a básicos. Pero no creo, eh. Un que su básico quema. ¡Ay, la Morgana! ¡Ay, se salvó, loco! ¡Loco, la Morgana se está papeando al Zed! ¡No se ha hecho esto aquí! La Miss Fortune más AFK y el melee está acá arriba. La Miss Fortune de farmeo va terriblemente mal, eh. La Miss Fortune de farmeo va terriblemente mal, eh. No sé cómo carajos me está viendo. O sea, sé que con los ojos, pero... ¿Tiene visión en todo lado o qué? Ya le ganó. Creo que el siguiente punto va a ser en la W, por ejemplo. Necesitamos el daño. Vamos a saltarle. ¿Ven el Fear cuánto tiempo duró? Ok, reseteo el daño del Agro de la Q. Vieron que ese último básico de la torre me iba a matar. Pero si tiras Sonjas, lo resetea. Entonces volvió a hacerme muy poco daño. Oigan, ¿no me llevé la kill? Pensé que me la había llevado. No me llevé la kill. 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 Bien 2.25 Le gana, eh Pero es que ese lab no pega ni un básico No hace nada, solo Ni siquiera se hace bolita, solo deja que le pegue Y ya Vamos a sacarnos botas Y ya casi terminamos eso, chicos 4 cargas más 28 segundos tenemos la R Para tirarla aquí Así que lo que vamos a hacer Vamos a empezar por aquí, vamos a terminar por plicuchillos Y el Miro ha abandonado completamente la bot A pesar de que Tenían un último support y de que estaban ganando Supongo que hubo una discusión Ahí Porque el Miro hace rato se fue Miro 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 Ok, el team debería poderlo seguir Oh, pero como falló eso No loco, no me llevo ni una perra kill Pero vieron el silence Como no lo dejó tirar Habilidades Y aparte el fear lo que dura Está muy bien eso Tengo cuatro asistencias Creo que el graga se ha ido Completamente afk, ya no lo he vuelto a ver No hay nada que temer No hay nada que temer Ok, ahí es el Gragas, no está afectado. 1200 de oro más falta. 100 de oro más falta. Ok. No me dio asistencia. Heraldo. Podría ser. Pensé que el Israel iba muy mal y el Israel va a 4-3, no está tan jodido como pensaba. Tengo solo una kill chicos, una sola kill. No he podido federme en esa partida. Bueno, a partir de ahora el personaje se pone muy simple, muy sencillo. Simplemente farmeas, tiras herres. Y es mejor cuando tienes más la ultimate, más nivel porque la tienes a cada rato. Se acabó. Vamos a matar a una morgana. Vamos a escoltar a Miss Fortune. Si alguien viene, lo chuseamos, mami. Vamos a correr. Vamos a ir. Vamos a ir para ¿Vieron? Lo alcanzamos gracias al protoblid Ahora sí nos tenemos que sacar botas Para poder tener más velocidad de movimiento Mientras más alcance podamos llegar Mucho mejor, segunda kill Está oscuro, me voy a perder ¿Qué pasa? Me va a perder ¡Mucho! ¡Mucho! Es un buen personaje, pero el equipo no le ha sacado el provecho. Ah, me lleve las kills. Perfecto. Estoy alcanzando a todos en kills, eh. Falta una kill más y ya alcanzo el Yasuo. Nada, amigo. Respor a esa jungla inútil, dice. Bueno, gracias. Solo viene una kill. Uy, lo mató. Y ya está. No hay problema. Lo mató. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Y aunque tirera la R igualmente voy a seguir casteando la W. 14 cargas de me high chicos. Exceso de potencia. Más daño Bueno y a ese punto ya Podríamos decir que Fidel Stick Está como en su Spike casi máximo Diría que el Spike máximo sería Cuando ya tengas el Rabadon y nivel 16 Ahí sí man, una R y es insta win O sea una R bien tirada Y ganas la TF solo Quieran o no Ese Zed se ha recuperado Dos kills otra vez se me robó la porquería de Morgana Tengo más asistencias que el mismísimo soporte ¿Qué pasa? No 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 Nivel 15 y medio Ya tengo la R nuevamente Para usarla en alguna víctima No hay chance de nada Están viendo el daño que hacemos Aunque quizás no pueda tener más kills que el resto Se me llevan las kills 451 de AP Deberíamos hacer el dragón Pero estoy más ahora mismo afanado En conseguir nivel, aunque el dragón sería lo correcto Obviamente, para tener la ventaja Pero la mayoría de videos Que yo hago aquí Son para mostrar como un potencial En específico La partida de Rengar que mucha gente lloró En realidad es porque quería conseguir El máximo de De esto, al igual que Que el heraldo Y yo sacar el heraldo La partida se acabaría al 15 Y el problema con Ganar una partida al 15 Es que tengo que grabar otra Porque dura muy poco No me gustan las partidas Duran muy poco Porque yo podría cambiar una línea Y teltearlos Pero bueno Dentro aquí la partida ya se acaba Man Tuvo un CC En la cual no salió ¡Vamos! Ah, pues se rindieron, no conseguí más kills Y pues nada chicos Si les gustó la partida recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse y comentar como siempre Gracias por ver, gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video, adiós